Hola, desde Tiempo 21 Noticias te invito a un recorrido por los hechos más relevantes de la última semana en Las Tunas y que reflejamos en www.tiempo21.cu. Ya comenzamos. El Grupo Empresarial de Comercio y Gastronomía en Las Tunas inserta progresivamente sus actividades a la tarea de ordenamiento, proceso iniciado en Cuba desde el 1 de enero del actual año. A partir del Decreto Ley 28 emitido por el Consejo de Ministros, en la provincia se han convertido 28 instalaciones en unidades empresariales de base independientes, lo cual les permite un mayor nivel de autogestión. El periodista Julián Velásquez ofrece detalles de cómo marcha este proceso en un reporte en nuestro canal de YouTube. La Asociación Hermanos Aís en Las Tunas desarrolla su proceso asambleario en cada una de las secciones que integran la organización. Los afiliados en las especialidades de música, artes escénicas, artes plásticas, literatura y crítica e investigación dialogan en aras de reconocer el trabajo desarrollado durante los últimos dos años y proponer nuevas estrategias que impulsen la creación de los más jóvenes en la provincia. Al mismo tiempo, la Asociación festeja su aniversario 35, fecha que obliga a establecer nuevas metas en la promoción del arte cubano. En el municipio de Jobabo, los principales problemas en la gestión comercial de productos del agro se le atribuyen a la baja productividad y la sequía. Sin embargo, los principales señalamientos referentes al indicador van hacia lo subjetivo. La falta de operatividad para exigir por el contrato como el principal factor determinante en el desabastecimiento de placitas, mercados y otros puntos de venta. Esta información la amplía el reporte de Yaidel Rodríguez en la web de Radio Cabane One. Las vías son el paso indispensable para trasladarse a través de la ciudad. En ocasiones, su mal estado dificulta el tránsito y afecta el estado de los vehículos. Una mirada a nuestras calles te proponemos desde Tiempo21.cu con este fotorreportaje de Rey Betancur, también disponible en nuestro canal de Instagram. El primero Carlos Juan Viera logró su primera victoria en la Liga Mexicana de Béisbol al tirar el noveno inning ante los algodoneros de Unión Laguna. El lanzador de los leñadores arribó a suelo mexicano tras su participación en el torneo preolímpico de las Américas y en su primera jornada allí fue llamado al montículo por el mentor Roberto Vizcarra, Greta El Tamayo, con la información detallada en Agenda Deportiva. En la provincia de Las Tunas, alrededor de 12.000 personas donan su sangre y con su gesto altruista salvan vidas de diferentes formas. Unos son vitales para los servicios de salud en el tratamiento de distintas enfermedades y otros para la industria biofarmacéutica cubana. Durante los últimos años, el Banco Provincial de Sangre de Las Tunas reporta resultados relevantes en su gestión. Por ello, la periodista Darletis Leyva nos acerca su labor en este material publicado en nuestro canal de YouTube, a propósito de que el 14 de junio se celebra el Día del Donante de Sangre. Gracias a quienes donan por la vida. Con nosotros tienes al alcance de un clic la actualidad noticiosa. Somos Tiempo 21 Cuba, el medio en la red de Radio Victoria, emisora provincial de Las Tunas. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram y no olvides dar me gusta y comentar. Antes de despedir, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para recibir las notificaciones. Yo soy Natasha y te espero la próxima semana. Gracias por ver el video.